¡Suscríbete! Perfecta, ¿cómo vas Claudia? Muy bien y dijiste una palabra clave, hoy Bogotá está como Cali, como Cali a quien mandamos nuestro abrazo más grande, definitivamente una de las ciudades más bellas, más pujantes del país, impresionante, llena de talentos históricamente y por supuesto en esta época también le ha dado a Colombia una gran cantidad de maravillas, de personas increíbles, bueno pues definitivamente hoy Cali está celebrando una fecha muy importante, tenemos que recordar que Cali es una de las ciudades más antiguas de Colombia, pero hoy hace 203 años la ciudad de Cali pues se convierte en una ciudad independiente, independiente precisamente de la gobernación de Popayán. Así es Claudia, pero justamente hablábamos, tú y yo en el camerino, pero cómo ha sido, 203 años claro de independizarse porque fue fundada justamente en 1536 como todos sabemos, fue el señor Sebastián de Velarcázar y eso sumando exactamente tendríamos exactamente 472 años de Cali, pero hoy cumple 203 años de su independencia, así que bien, por Cali una ciudad maravillosa que claro, obviamente es la capital de la salsa, está lista para ya iniciar el 25 de julio los Juegos Mundiales, los World Games y también Claudia es el lugar perfecto para la comida y cómo se llaman esos dulces maravillosos que estábamos hablando, el cholao también, aparte del cholao. No, no, si vamos a hablar de comida Bayuna pues absolutamente todas, si usted viene a Cali tiene que ir a comer porque la gastronomía Bayuna es impresionante, pero por lo que tú me estás preguntando yo sé, además fue tema de mi almuerzo, tengo que contarte, son las macetas, las macetas, las macetas, espectaculares, pues a la gente de Cali un abrazo grandísimo, a todos los caleños en todas las partes de Colombia, no es un abrazo muy grande, 203 años de su independencia y 472 de su fundación, conviene por los caleños, una ciudad que tiene tanto para mostrar y para contarnos. Ciudad protagonista en estos días y yo creo que pues si tenemos que hacer algún tipo de recomendación es que estén muy pendientes de la inauguración de los World Games porque definitivamente yo creo que Cali y el equipo que lo ha montado se va a lucir, tenemos un espectáculo, vamos a tener o disfrutar de un espectáculo increíble de un nivel internacional importante. Y dijiste Claudia una palabra muy importante y es lucirse y eso fue lo que hizo durante toda su vida la senadora que falleció el pasado fin de semana, la señora Gilma Jiménez, una mujer que trabajó por muchas causas especialmente al final ya de forma importante por los derechos de los niños y las niñas en nuestro país, especialmente una campaña por el abuso sexual, fue una campaña impresionante, una mujer que se apropió de tantos casos en Colombia y por eso hoy pues creo que Colombia pierde una gran colombiana y una mujer con un espíritu inmenso de trabajar por los demás. Así que a la familia, a sus hijas en especial, un abrazo muy grande de solidaridad. Sí señor, una mujer a la que siempre vamos a recordar por supuesto por todas esas características que ya mencionaste, definitivamente pues una mujer que se puso la camiseta en serio y que todos nosotros vamos a recordar particularmente pues en los niños, las niñas y las mujeres y esperamos que realmente pues pueda alguien llegar a tomar con la seriedad con el compromiso que ella lo hizo esta bandera pues nosotros creo debemos todos como colombianos y en honor a ella pues aportar un poco a lo que fue su lucha de mucho tiempo que fueron los derechos de los niños y niñas y de las mujeres. Así que bueno, pues paz en la tumba de la senadora Jiménez y por supuesto vamos a recordarla muchísimo. Ahora hay un gran debate por justamente a quién se le va a entregar esta curul, ¿verdad? Lo importante es, independiente de quién suba o quién no suba, que no solamente los senadores, los ministros, el gobierno, todo el mundo, no olvide el tema fundamental y es cuidar, velar siempre por los derechos de los niños y las niñas y más en especial cuando hablamos de cuando realmente son violentados, son agredidos especialmente de forma sexual, así que sin importar quién tenga la curul, que realmente el gobierno se apropie por la defensa de los derechos de los niños y las niñas. Señor, que con ella no se pierda este camino que ya se había avanzado, creo que una de las personas que de verdad visibilizó las voces de los más pequeñitos y pues vamos a tener muy presente su mensaje y su legado. Señores, a ustedes un abrazo grandísimo, una vez más comenzamos ya con invitados, con música que están con ustedes sin ánimo, de lucro. Ya venimos con más del Magazine. La noche que yo te conocí, sentí que me iba a morir, apitó mi corazón y ahora yo sé la razón, porque de la nada apareciste, en mi vida tú naciste, con esa mirada tierna, esa sonrisa perfecta, y esa sonrisa perfecta, un grito ciego, iba de mis adentros, me dice que yo sin ti, no podría sobrevivir. La vida me ha dejado claro, que al amor hay que tallarlo, que no puedo resignarme, a tratar de enamorarte, que no debo desistir, si te quiero hacer feliz. Que no puedo olvidar, que tú eres mi verdad, un grito ciego, iba de mis adentros, me dice que por tu amor, debo darlo todo yo. Solo por tenerte esperaría un poco más, solo por tenerte amaría una vez más, te daría mi corazón, empapado de ilusión, te cantaría esta canción. Cuando pienso yo en ti, se me olvida mi existir, en un sueño yo te veo, eres lo que yo más quiero, en mi libro del destino, vi tu nombre junto al mío. Esa ilusión que me desvela, será como más que es cierta, un grito ciego, iba de mis adentros, me dice que yo también, seré tu razón de ser. Solo por tenerte esperaría un poco más, solo por tenerte amaría una vez más, te daría mi corazón. Muy bien, ahí estaba, solo por tenerte y muy bien, hoy estamos muy contentos aquí, muy conectados con la música, definitivamente yo creo que si algo nos identifica, no solamente a los colombianos, sino al mundo entero, es eso, precisamente este regalo que hemos recibido, que es la capacidad que tienen algunos artistas, personas virtuosas, por supuesto, de complacernos con su talento, con su arte, Joseph, y esto nosotros aquí en el magazine, pues siempre lo estamos difundiendo, porque creemos en el talento nacional, creemos en la gente que nos acompaña, y por supuesto queremos compartirlo con todos ustedes, en toda Colombia, pero sobre todo con ustedes que nos están viendo por fuera del país. Así es Claudia, y este amigo que tenemos aquí, se lo ha querido tanto señores, que hoy justamente es el ganador del concurso, Jóvenes Talentos de la Musca 2013, y además obviamente de la Alianza Francesa, y también finalista en el concurso nacional de canto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hablamos justamente de David Augusto Rivera Bozón. Escúchenlo, ya hablamos con él. El cielo sin una nube, la brisa sin un cantar, la tarde sin un lucero y sin una vela el mar. El cielo sin una nube, la brisa sin un cantar, Para no sentirme solo, le dije tu nombre al mar. Y el mar hizo de tu nombre, lucero, vela y cantar. Y el mar hizo de tu nombre, lucero, vela y cantar. Ay, 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 Claudia, hágame el favor. ¿Será que nos lo lanzamos a... no, a hablar con él simplemente. Sí, no, a cantar no, nunca. Muy bien. ¿Qué tal, hombre, cómo vas? Sigue, por favor. David. Gracias. Sigue. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Oiga, qué vozarrón, señor, qué vozarrón tan bárbaro, y obviamente que no es un hombre que ha estudiado mucho tiempo, ya se toma la música de forma profesional en serio. Hablemos, cuando se pone la gente aquí en Colombia, en Centroamérica, en Estados Unidos, ¿cómo se inicia esa historia? ¿Por qué la música? ¿Por qué la música lírica? Que tiene tan sentido como toda la música, pero esta, sin duda alguna, creo yo, la ignorancia que tengo con la música, que requiere muchísima dedicación a diferencia de otros géneros. Pues, yo elegí la música, básicamente, por, inicialmente mi familia, hay una tradición musical que viene de tíos, de abuelos, mi abuelo tocaba guitarra. ¿Qué es del lado del interior o de la costa? Pues, del lado del interior viene... ¿De los Rivera? De los Rivera, sí. Viene por María Cristina y Marta Sofía Rivera, que son tías. Ah, no, mío, qué claro. ¿Y por el lado de los bosón de la costa? ¿De los bosón? ¿Puro botafón no? Sí, más o menos, por ahí va la cosa. Sino más hacia esa parte, digamos, de la música de la costa, muy alegre, muy tropical, muy por esa parte. Yo inicié mis estudios en la Fundación Batuta, entonces, pues, conocí un poco estos aires. ¿Y en el 2006? Sí, no, cuando era niño. En el 2006 inicié la música académica como tal. Ok, perfecto. Cuando yo era niño y estaba en el colegio, pues, empecé con la Fundación Batuta y fue bastante enriquecedora la práctica. Yo empecé con percusión, por lo menos. Yo era enamorado de la tambora cuando era pequeño y, pues, bueno, ahora estoy... O sea, usted le daba a los jóvenes de forma contundente. Sí, era más o menos así. Pero es que definitivamente, David, y ustedes, no sé, me dirán, yo creo que la música hay que sentirla en todos sus aspectos, por supuesto, para poder llegar luego a experimentar este tipo de género. Mucha gente dice, bueno, no, es que cuando se hace música lírica, cuando hay cantantes líricos, son cantantes, pues, quizás que están en un nivel muy... Fíjese que no, hay que aprender a tocar la tambora, a estar, pues, conectado con todo para poder llegar a este punto donde usted está hoy, ¿no? No, y yo siento que la música realmente hay que disfrutarla en todos sus géneros, las formas que se manifiestan. Siempre el canto lírico y la ópera se le ha visto como un género excluyente y que solamente es de algunas personas, pero no, realmente el canto lírico y la ópera tiene mucho que decirnos, tuvo mucho que decirnos hace mucho tiempo y ahora, hoy en día, es actual. David Augusto Rivera Bozón, tenor colombiano. Bueno, cuando se está en la música, desde muy pequeño, pero se decide un día, bueno, me voy a dedicar por la música lírica, ¿cierto? Aparte de quererlo y tener, pues, todas las actitudes musicales, ¿se requiere alguna especial característica para poder entrar en ese género lírico? Como, por ejemplo, en este caso, la tesitura. No, pues, realmente, cuando uno le hace la apuesta, yo creo que lo que es de estudiar artes son las ganas, sobre todo. Tener voluntad, tener ganas, tener mucha disciplina. El canto es de muchísima disciplina, porque realmente uno está trabajando con el mismo tesón que un actor, que un atleta, que un futbolista, que una persona, que su cuerpo es realmente la forma en que él está trabajando. Es el instrumento. Entonces, pues, una particularidad de ello es que por lo menos cuando uno toca violín, piano o algún otro instrumento, pues, bueno, uno tiene algo físico distinto a uno mismo. En cambio, cuando uno está cantando, uno está sometido al clima, a las gripas, a que si uno está alegre, a que si uno está triste, todas las cuestiones a uno lo afectan. Claro. Entonces, uno tiene que trabajar con ello. Y inicialmente, digamos, cuando uno entra a cantar lírico, en mi caso, por lo menos, yo cuando empecé no tenía más idea del canto lírico, sino saber que existía Pavarotti y que existía Andrea Bocelli. De ahí para adelante yo no sabía. Que son como los mínimos que uno sabe, ¿cierto? Sí, pues, que uno sabe y como que existen, pero pues de ahí para adelante no. Uno piensa a los tres tenores, Andrea Bocelli, ya está ahí, creo que una mano no le alcanza. O que por ejemplo, a un colombiano también, a Valeriano. Valeriano, claro que sí queremos. Mañana va a ser el encargado de cantar en la fiesta de Estados Unidos, 4 de julio, aquí en Colombia en la embajada. El himno de Colombia y el himno de Estados Unidos será por la voz de Valeriano Lanchas. Sí, muy buen cantante. Estamos precisamente compartiendo con él ahorita en el montaje de Tannheuser que se está organizando y es muy, muy buen cantante. Oiga, habla de montajes. ¿Cómo le fue en el concierto el 27 de junio? Que fue impresionante. Muy bien, muy bien. Estuvo muy chévere. Una experiencia muy interesante. Es muy bonito que la Alianza Francesa haya mantenido este espacio para los jóvenes intérpretes, para los jóvenes artistas, es muy importante. Porque, pues bueno, el hecho de que acá la tradición de ópera y la tradición lírica no sea de aquí, sino que es realmente extranjera. Pero hay una cosa que sorprende, David, y es que fíjese que últimamente en varios concursos que se han dado en la televisión colombiana, se queda uno descrestado cuando uno ve surgir una figura de un colombiano o colombiana común y corriente y de pronto es que empiezan a escucharse estas voces que dicen ¡guau! Y eso reconforta porque sabemos entonces que realmente esta música, la música lírica, sí tiene cabida entre los jóvenes. Hay jóvenes que quieren ser cantantes líricos. Hay escuelas donde se puede uno preparar para ser un cantante lírico, ¿no? Sí, sí, hay varias escuelas. Hace muchos años la única parte, digamos, enfocada de esto era el conservatorio, que es como la institución más antigua. La más clásica, la más tradicional. Sí, pero con el tiempo se han abierto sus espacios. Hoy en día la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, academias como la Fernando Sor dictan técnica vocal. Yo empecé en la Academia Artes Guerrero, por lo menos. Tuvimos a Carlitos aquí el viernes. Aquí estuvo invitándonos a una exposición maravillosa. Oiga, David, aparte trabaja con una de las maravillosas mujeres que es Ángela Inés Simbaqueva. No, pues la maestra Simbaqueva, que eso es un... De las grandes mujeres, ahí justamente en la Universidad Nacional de Colombia. Pues querían que lo conocieran así ya ahí para que tengan muy presente la cara, su voz, su nombre, porque muy pronto este amigo David Augusto Rivera Bozón dará mucho más de qué hablar porque es un hombre disciplinado, talentoso, amante por lo que hace y con un respeto inmenso por su profesión. Lo sabe que Claudia, tú creo también, siempre hemos tenido todos ese deseo de escuchar la voz de un tenor, pero haciendo temas que no sean, por ejemplo, líricos. ¿Cierto? Por ejemplo, usted, su mamá, ¿es de dónde? Mi mamá es de la parte de la costa, ya es de Barranquilla. Barranquilla, ¿cómo sería, por ejemplo, una frase de ese himno de Barranquilla? ¿Cuál puede ser? No sé. No sé. La guacherna. No sé, no sé. Algo para su mamá. Yo creo que David ya la tiene allí. Por lo menos, cuando uno intenta cantar una cumbia, por lo menos... Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy. ¡Una hueví! Mi piel es morena, como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. ¡Qué bien eso! Y la parte de la primera, rápidamente, de este lado. Del interior, algo del interior. Una gata y un gato se casaron un día, y Ufi está en la casa donde el gato vivía. Hasta la medianoche llegaron invitados, con sombreros azules y vestidos dorados. Con sombreros azules y vestidos dorados. ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Bien, señores! Tenemos una página, un Facebook... Para poderlo seguir. En Facebook me buscan por mi nombre, David Rivera. También tengo mi correo, david.bozon.hotmail.com ¡Perfecto! Vamos a ver, próximo concierto, ahí usted nos cuenta con nuestro productor, que es Daniel Morales. Tengo concierto, y ahí lo conversamos. Sí, claro. Mi vida, muy bienvenido siempre. ¡Qué placer inmenso! Bueno, muchas gracias. Bueno, recibiendo a David Augusto Rivera, señores, 1-1, Colombia-Corea. Acá de meter gol, Colombia, señores, en el sub-20, ¡bien! Gustavito, no hicimos la polla, ¿no, mijo? Para este, para esto. Solo me la embolató, hubiera ganado, señores. Ya venimos con más, en el Magazine Teleamiga Internacional. Colombia, tierra querida, himno, despegue, armonía. Muy bien, de regreso con ustedes en el Magazine Teleamiga Internacional. Pues qué bueno poder hacer recomendaciones de salud. Fíjese que, pues, uno se entera, lee todo el tiempo, y aquí al canal incluso nos llegan muchas cartas de nuestros televidentes, siempre pidiéndonos que los ayudemos. Y, por supuesto, para nosotros es un placer poder buscar y ofrecerles a ustedes alternativas, soluciones para mejorar la calidad de vida. Muchas personas en Colombia y en el mundo padecen de venas várices con realmente consecuencias complicadas. Muchas personas no saben muy bien cuál es el tratamiento indicado. Y por eso tenemos hoy aquí al doctor César Hernández, cirujano vascular, que ha venido precisamente a orientarnos porque muchos cometen o cometemos errores en los tratamientos y de eso precisamente es de lo que queremos salir, queremos encontrar el camino indicado hacia gozar de una muy buena salud y, por supuesto, ojalá ya terminar con esa complicación que son las várices. Doctor, bienvenido al Magazine. Claudia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues veo yo que usted representa a una empresa líder en Colombia, que es Cibemín, que precisamente propende por la salud y la belleza de las piernas de tantas personas que hoy padecen o que están quizás en vías, camino, son de propensas a padecer las venas várices, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces contemos qué es Cibemín, doctor. Bueno, Cibemín es una empresa que nace por iniciativa de un grupo de cirujanos vasculares cuyo objetivo es propender, por dar a conocer a las personas en Colombia nuevos tratamientos, tratamientos de última tecnología con máxima efectividad para el tratamiento de las várices. Muchas personas buscan diferentes alternativas. Cuando tú estás por medio de tu aseguradora y tratas de conseguir un tratamiento con várices, muchas veces es difícil que puedas llegar a donde un verdadero especialista y pues muchas personas buscan alternativas, pero tienen muchas dificultades para llegar a una persona que realmente sea experta en este tema. Claro. Por eso nosotros, los cirujanos vasculares, nos hemos reunido algunos y hemos fundado esta empresa, Cibemín, Cirugía Venosa Mínimamente Invasiva. El objetivo nuestro es precisamente poner al servicio de todas las personas en Colombia este tipo de tecnologías. Estuvo muy bien eso de mínimamente invasivo, porque yo creo que hasta hace poco lo que veíamos de venas várices era realmente complejo, complicado. Así que bueno, pues yo creo que la primera recomendación sería asistir al profesional idóneo. Así que una vez más, doctor, digamos, ¿quién es la única persona, el único profesional calificado que está en condiciones de atender una situación de vena várice? Claro, cuando tú estás buscando un tratamiento, debes buscar a la persona que tenga más experiencia, que tenga experticia y que tenga la capacidad de manejar cualquier tipo de procedimiento. No solamente un pedacito, una sola parte estética, o solamente una cuestión funcional, pero no darte también esa parte estética que todos los pacientes lo desean. El cirujano vascular es un médico que, aparte de realizar sus estudios en medicina, hace seis años más de especialización para manejar problemas de este tipo. Entonces, ¿es el cirujano vascular el médico que realmente está en capacidad de manejar cualquier problema de tipo venoso? Esa es una recomendación fundamental y, por supuesto, en Cibemil, pues se encuentran esos profesionales, profesionales que están certificados, que están con toda esa capacitación para hacer ese manejo. Y la pregunta quizás es muy prudente, doctor, cuando sabemos que hoy muchas personas realmente tienen que lamentar y sufrir un tratamiento que no está bien hecho. Exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿A qué puede llegar un paciente cuando su tratamiento no era el adecuado? Desafortunadamente, en este momento, hay una gran cantidad de tratamientos, tratamientos que muchas veces ofrecen cosas que no pueden cumplir realmente. Tenemos diferentes opciones, escleroterapia, cirugías con láser, cirugías con radiofrecuencia, cirugías convencionales. El problema de un tratamiento inadecuadamente aplicado por una persona que no es idónea es que las complicaciones pueden ser incluso mortales, Claudia. Claro, claro. Incluso mortales. Estamos hablando de lesiones a nivel de la piel, quemaduras, úlceras o incluso embolismos pulmonares y muerte. Es muy importante lo que usted nos ha dicho y realmente no lo hace ni el doctor ni nosotros con el ánimo de atemorizar a la gente, sino más vale como llamar un poquito a la conciencia y decir, bueno, usted está viendo algunos síntomas incipientes, ya tiene las varices o está con úlceras, pues todos estos tratamientos pueden ser realizados por profesionales especialistas en el campo de la cirugía vascular en Cibemine. Están viendo los teléfonos en pantalla para que todos ustedes puedan comunicarse, para que puedan pedir su cita y para que realmente tantas personas que nos piden ayuda, información, pues puedan aprovecharla. Esta es una recomendación de Teleamiga Internacional. Doctor Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo es cortito. Quizás otro día, pues, podamos avanzar un poco más sobre estos temas que son de interés general. Muchas gracias. Muy bien, nosotros en este momento hacemos una pequeña pausa y ya estamos con ustedes. Estamos de vuelta amigos a esta hora en directo. Los queremos recordar que nos pueden seguir justamente en todas las redes sociales, justamente también en Facebook y en Twitter. Ahí tenemos siempre una gran cantidad de información para ustedes, también en la página oficial del canal, que es www.teleamiga.com, canal virtual, la imagen en directo, en vivo. Estamos con ustedes conectados en tantas redes sociales. Y justamente, Claudia, también los taxistas en Bogotá quieren estar conectados, estar en una gran red, que sean cada vez más protegidos en las noches especialmente, que tengan más derechos, hay mucha gente que hoy es taxista y no tiene subsidios de vivienda, una cantidad de cosas, pero también, aparte de eso, si vemos el otro plano de los usuarios, es difícil conseguir un taxi en Uraspica en Bogotá, que en la calle conseguirlo libre, si lo conseguimos será seguro, no será seguro. Y justamente la alcaldía acaba de lanzar una gran propuesta de que tengamos puntos exactos en la ciudad, donde tengamos reunidos los taxis y caminar hasta allí para encontrar un taxi, hay una gran flotilla de taxis y se llaman los APPs o los APS. Muy bien, 45 puntos exactamente, ha dicho el alcalde Petro, que tendremos en la ciudad de puntos seguros para poder abordar un taxi. Pero lo que estamos viendo en este momento justamente son las apps, las apps que han entrado a nuestros dispositivos electrónicos, yo creo que hoy todo el mundo cuenta realmente con una aplicación por medio de la cual podemos conseguir un taxi, y quizás esto ha desplazado a las operadoras de taxis que hasta ahora funcionan y seguirán funcionando, por supuesto, porque tan solamente con nosotros poder abrir aquí una aplicación de taxi y poder indicar el lugar donde estamos, todo esto está rastreados satelitalmente, ellos nos van a enviar una confirmación de taxi que nosotros podemos compartir a través de nuestras redes, de tal forma que nos dicen, ¿cómo se llama el conductor de taxi? ¿Cuál es la placa? ¿A qué hora va a llegar? Y si uno sigue dentro de la aplicación o APP, como tú dices, pues puede saber incluso, gracias al GPS, cuál es la ruta que está tomando ese taxi para llegar a nuestra casa y cuál será la ruta que va a tomar para llevarnos a nuestro destino. Ya que hablas de las apps... Pero hay uno que es efectivísimo. No vamos a hacerle propaganda, pero es buenísimo. Pero es buenísimo, buenísimo. Como usted no ha terminado de... ¿De digitar? De digitar y ya contesta. Y así el taxi le pida, plim, plim. Sí, señor. Es maravilla. Sí, señor. Y hay varios, muchas aplicaciones, ¿no? Hay una cosa, aquí estamos hablando hoy de una palabra y se me vino en este momento porque lo leí en un tweet esta mañana, en uno de los trinos que hizo alguien esta mañana o que hicieron muchos, muchos medios de comunicación y es que a partir de ahora se puede decir apps o app, como tú has dicho, pero entraron dos nuevas palabras a nuestro idioma, a la lengua española. Una es whatsapp, whatsapp, así como suena, generalmente preferible que lo escriban con W, pero también se puede escribir con G y whatsappear. ¿Te imaginas este verbo? O sea, yo whatsappé o tú whatsappéas. Él whatsappea, nosotros whatsappiamos, él whatsappea, vosotros whatsappiáis, ellos whatsappéan. Claro, esto está aceptado por la Real Academia porque ya con otros anglicismos y extranjerismos, el WU pues ha sido aceptado como un GU, GU, whatsapp, whatsappear. Así que bueno, pues esto así como cuando hablamos de la web, la WU es aceptada como GU en nuestro idioma. Mira, mira, pues bien, pero que quede asumido por la Academia Colombiana de la Lengua, pero suena feísimo en términos. ¿Wuasapear? Además, ¿por qué? O sea, sonoro verbalmente no es bonito. No es bonito, no es bonito. Y si lo va a utilizar y si lo va a escribir, preferiblemente utilice la W y no la G, pero si va a ser referencia a la marca exactamente, a la marca exactamente, whatsapp, utilícelo así, whatsapp. Que no es whatsapp, que sí, es una contracción de whatsapp, de qué pasa, sino whatsapp de aplicación, app. Muy bien, señores. Oiga, hablemos rápidamente de Santa Fe y millonarios, y Santa Fe especialmente, el conjunto cardenal perdió 2-0 en su visita a Olimpia en el juego de ida por las semifinales. Santa Fe, malo. Acabo, acabo de entender qué es lo que tiene decaído a Néstor. Porque lo que tiene decaído a Javi, pues ya sabemos. Es el virus. Pero a Néstor acabo de entender. Claro, es la derrota contundente de Santa Fe. ¿Falta no? No, falta, claro que falta, pero bueno, ahí está. Imágenes de esa derrota justamente. ¿Cuándo es el partido, Néstor? El próximo martes. El 7. El 7 de julio, el próximo partido. Aquí en el Campín, Nemesio, Camacho, Campín. Bueno, vamos a ver. Dicen los representantes que hay que meter tres goles, marcar tres goles para poder estar... No, Néstor dice que con dos todo queda resuelto. Ah, dos y penaltis. Mejor tres, de acuerdo, Juan Carlos. Sí, tres, dejémoslo en tres. Eso es lo que pasa con los hinchas ahí, que no son objetivos. Muy bien. Bien, señores, ahí vemos ese golazo impresionante con los cuales perdió Santa Fe, señores. Oiga, hablemos de una cosa importante, que ayer justamente, 2 de julio, a esta hora, Colombia entera y el mundo estaba conmovido por la liberación de estos tres americanos en compañía de Ingrid Tancur y otros personajes, que fue impresionante, Claudia. Fue la noticia justamente hace cinco años de ese día 2 de julio. Ayer lo recordamos, veíamos como, por ejemplo, ya fue de cinco años, hoy que están haciendo cada uno de los personajes y sin duda alguna, Claudia, que siguen marcados por ese momento tan duro, tan difícil de sus vidas como es la privación de la libertad. Cinco años de liberación de Ingrid Tancur en compañía de los americanos y más policías que salieron con ella. Sí, señor, era una operación que, pues, tuvo quizás una de las características más importantes que fue cero violencia, ¿no? Cero violencia, ahí no hubo disparos, todo transcurrió, pues, con tranquilidad, entre comillas, porque obviamente me imagino el nerviosismo de quienes estaban realizando la operación jaque, pues, debió ser toda en ese momento. Bien, Joseph, quiero contarte una cosa, qué bueno que todos nosotros nos conectemos con el tema verde, el tema ecológico y así lo ha hecho Ginebra, así lo ha hecho Ginebra porque han creado un meteorito de 35 toneladas de basura. Esto es precisamente para que todos nosotros seamos conscientes, ahí lo estamos viendo en este momento de la forma en como estamos contaminando nuestro planeta. Así es, Claudia, ahí vemos justamente este meteorito de 35 toneladas de desechos, entre botellas, de refresco, periódicos, restos de comida, colillas de cigarrillos y mucho más, Claudia, la campaña para evitar que las personas tiren residuos al suelo, no siempre son eficaces. Con este meteorito de 6 metros de diámetro se busca llamar la atención de la población, no solamente allí de Ginebra, sino del mundo entero, que es lo importante. Y una cosa rápida, Claudia, la verdad, la gente que sale de vacaciones, la gente que va a cualquier destino, especialmente en los mares colombianos, es impresionante como tú llegas, por ejemplo, 7 de la mañana en cuanto a una playa, absolutamente limpia. Y lo que queda a las 6 de la tarde es impresionante. Y eso depende de todos y cada uno de los turistas. Y además pensando, si uno tiene niños en la playa, ¿qué ejemplo les da de que se va para su mamá y dejan la basura tirada en una playa? Por favor, ahí es la forma en que estamos destruyendo el planeta. Más conciencia con los lugares en Colombia a los cuales vamos de vacaciones. Bueno, eso además, Joseph, habla mucho de lo que uno es en su casa. Eso realmente demuestra quiénes somos en casa y, por supuesto, para quienes salen del país, ojalá sean buenos embajadores de nuestra cultura y también en el lugar que visiten, recojan todos sus desechos. Los lleven con ustedes hasta el hotel y ahí se deshagan de ellos. Bueno, esto es lo que queremos decir a todos los televidentes, especialmente a Javier, nuestro compañero que está mal, mal de la gripa. Y es que inventan un chip para detectar la gripa o la gripe con 10.000 veces más precisión. Usted, si hubiera puesto ese chip hace unos días, no estaría en la mala como está hoy. O nos tenemos que poner el chip nosotros para saber a quién nos ha encantado. O póngase una caretita. Si no puso el chip, póngase un tapabocas. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está, veámoslo, ahí está, ahí está, Javier. Está enfermito, está enfermito. Pero, ¿cómo es el tema? ¿Dónde fue esto? ¿En Tokio? ¿Dónde fue? En Tokio, en Tokio realmente está desarrollado por un japonés, precisamente buscando que se pueda ubicar en algunos lugares para poder detectar ciertas pandemias. Tenemos que recordar que ya hemos tenido en el planeta, pues, gripas muy importantes, así que, pues, se sirve mucho a nivel de salud. Muy bien, señores. Vamos con música. Ya está Jason Max. Ya venimos con más del Magazine Telemiga Internacional. Ahí está para ustedes. Veanlo. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta, señores. ¡Gracias! Una cosa ahí que le vamos a contar más adelante de la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá y también mañana Independencia de Estados Unidos, gran fiesta en Bogotá, además, fiesta doble, señores, porque la Independencia también a despedida del actual embajador de los Estados Unidos en Colombia, una fiesta completa mañana, Claudia, impresionante como todos los patrocinadores para esta fiesta hacen fila por tres días para poder dar su soporte a una fiesta que va a ser monumental. Y como les contamos, estará ahí Valeriano Lanchas. Sí, señor. Pues definitivamente los Estados Unidos es un país que es muy solidario con el nuestro, que ha estado siempre presente. Este embajador y particularmente la señora del embajador, doña Fátima Mackinsky, pues siempre ha estado muy pendiente de las obras sociales, así que pues mil gracias a ellos por toda su gestión. Defíneme, hablábamos de las palabras que han entrado justamente ahí a este diccionario de la Academia de la Lengua, cínico, ¿qué es cínico? No, cínico si está totalmente en español. No, pero ¿qué es cínico, Javier? No, no le preguntes a él. Javier, no, Javier está muerto hoy, está gripado. ¿Qué es cínico, señor de Manizales? ¿Qué es cínico? Cínico, cínico. Cínico, cínico, ¿qué es una persona cínica? Sordos, sordos. ¿Qué es una persona cínica, Javier? Creo que es una persona que nos puede describir perfectamente Paola Jara. Bienvenida, Paolita, ¿cómo vas, preciosa? Oye, Paola, ¿cómo vas? Qué rico verte aquí. Bien, ¿y tú? No, pero no te sientes. Mira, a Paola los meses, la vida, los días, los éxitos, le sientan de forma espectacular. Señor. Mira, Samuel, cómo está de ella hoy, por Dios. Gracias, muchas gracias. Estás muy linda, bienvenida a tu casa, por favor. Además, es tiernísima, la hiciste sentir pena. Por favor, no, no, no. Paolita, bienvenida, qué rico tenerte aquí como siempre en tu casa, en Teleamiga Internacional. Y hablemos justamente de este lanzamiento, que es cínico. Aquí los señores, todos se volvieron sordos. Ahí ya no entendieron. Ya, ya, hasta ahí entendieron, hasta ahí escucharon. No, mentira, cínico es mi más reciente lanzamiento, el adelanto de una nueva producción que se llama Que Quede Claro, y este es el abrebocas de este nuevo trabajo discográfico. Así que, pues, lastimosamente les doy un poquito duro a los hombros, pero hay que contar también esas realidades. Pero vamos allá un momento, Paolita Jara, justamente la letra de esta canción, que es como el primer single de este álbum que se llama Que Te Quede Claro, Cínico, ¿quién lo escribe? Esta es una canción de Alberto Tico Mercado, yo creo que de los mejores compositores que tenemos aquí en el país. Y bueno, yo no sé si fue que a Tico le dieron duro. No, 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 espera, 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 espera. La verdad que me llegue a porque uno piensa, mira, una canción hecha de un hombre para la voz de Paola Jara, entonces la pregunta es, o a este hombre le dieron duro, o los compositores piensan, por ejemplo, una canción para Paola Jara y la escriben pensando en tu forma de interpretar, en tu perfil, en tu perfil artístico que tienes, porque uno dice, bueno, ¿cómo se crea una canción, en este caso cínico, para una artista como Paola Jara? Yo la verdad, sí me voy a tomar la tarea de sentarme y preguntarle a Tico, si fue que esto le nació a él y se inspiró de pronto en mí, a la hora que le dijimos, bueno, Tico, haznos una canción, o fue algo que le pasó a él. Yo sí voy a tomarme esa tarea, ese atrevimiento, porque en realidad, pues obviamente que lo escribió un hombre, es raro, aunque, ¿sabes qué? Yo creo que esto es una historia que no solamente nos pasa a las mujeres, a los hombres también les puede pasar, ¿a cuántos hombres el mejor amigo no se le ha quedado con la esposa, o con la novia, o con la amiga? O con el negocio. O con el negocio, con lo que sea. Claro, 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 son sentimientos, definitivamente, y por eso es que la música de Paola, pues, llega al público, por eso es que la gente se identifica, porque realmente aquí hay cosas que no suceden, ¿no? Sí, son cosas como cotidianas que pasan a diario, entonces, también quiero aclarar, para que no se me angustien, porque me han dicho mucho, Paola, usted está dedicada ya últimamente solamente a tirarnos a los hombres, entonces el año pasado, pobre perro, y hoy entonces, cínico, no, dentro de la producción, viene, es la única canción, se los prometo, que les está tirando tan directo a los hombres, es la única, es cínico, también hay canciones de amor, obviamente, pues, al desamor hay que cantarle siempre, pero hay de todo, pero así como fuerte, cínico es la única canción, así que hay de todo en esta nueva producción. Aquí hay gente que dice que, bueno, ya conocen a Paola, hace mucho tiempo, ha estado aquí varias veces, pero que creen que el color preferido, lo que se lee mejor, es el negro. Ay, gracias, sí, la verdad es que me encantan los colores, pero definitivamente, yo creo que me encanta el negro, y aparte de eso, yo sé que es el color como que más me favorece. Yo creo que no todos te favorecen. No, pero es un color que identifica a Paola, pero acá, mire, hay barra, hay barra por Paola. Ah, bueno, ya sé para venir siempre de negro. Saliendo de aquí, parada en el máster, porque allí están todos de verdad, así, un poco abiertos. Bueno, pues, hablemos del trabajo que ha venido haciendo, por supuesto, ya en la visita anterior nos había contado, pues, lo que había sucedido con Pobre Perro, pero ahora sí, viene este nuevo single, y entonces, estamos en campaña de medios, seguramente vendrán los conciertos, porque la gente realmente, pues, como que se apropia a estas canciones, y van y las cantan a grito herido allí con Paola, cuando se encuentran con ustedes. Sí, estamos haciendo, pues, obviamente, todo el tema de la promoción, que es muy largo, tratando de visitar también. Bien, primero empezamos por Bogotá, pues, que es la capital, y obviamente también vamos a visitar, yo trato de ir a todas partes, a visitar municipios, pueblos, corregimientos, ciudades, de todo, pero sí vamos entonces a hacer una promoción muy fuerte, y a la par también vamos haciendo, pues, obviamente, presentaciones. Muy bien, señores, vamos a una pequeña pausa, volvemos con esta mujer, que es Paola Jara, que la ha ganado por dos años consecutivos, el premio a Mejor Artista Popular Femenina, una mujer maravillosa, absolutamente dulce, pero con un talento gigantesco, y además vamos a definir, lo hemos definido, señores, que es su hijo. No, 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 aquí tenemos una incógnita todavía. ¡Vamos, venimos! ¡Vamos! Revolgado en el suelo, sin dueño, sin sentido Un tonto quien engañan en sus propias narices El peor de los ciegos, el payaso más Estamos de vuelta señores, veamos justamente a Paola Jara Que está lanzando su más reciente single Que es cínico, que hace parte del trabajo completo Que es, que, que, que te quede claro Y Claudia, que es cínico Como sinónimo de sinvergüenza, pero no sé claramente Pues mira, aquí buscamos ya una definición en internet Y dice, cínico, se aplica a la persona que miente O comete actos vergonzosos con descaro Sin ocultarse y sentir absolutamente ninguna vergüenza Ahora sí, descaro Y completamos con la frase, o como dice el productor del aire O remordimiento O remordimiento Eso es cínico Paola, una frasecita de esto que ya es un éxito en Colombia Que es cínico ¿Cínico? ¿Puedo cantar un pedacito? Por favor, claro Bueno, cínico dice Cínico, falso, embustero ¿Cómo te atreviste a dañarme la vida? Te odio y repito que no te mereces Siquiera el aire que respiras Puedes largarte al infierno Ya no estás más en mi reino Ya más no vuelvo a quererte Mejor prefiero mil veces La muerte Ay, 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 señores Paola Jara Increíble, o sea, uno la ve aquí toda dulce, tiernísima Y este bozarrón señor Y de pronto te sale Esto es definitivamente talento Mil gracias por estar con nosotros Bueno, redes y todo para que te podamos seguir Para que te puedan descargar No, a ustedes gracias por la invitación Por siempre apoyarme Y obviamente pues gracias también a todos los televidentes En las redes sociales me pueden seguir en el Twitter Que es arroba paola jara pj Al igual que el Instagram ¿Qué te estarán diciendo? No, yo sé Te amamos Ay, Dios Pero venga pa' acá Pongan la cara Te amamos, Paola Te amamos Ay, Angelito Yo también los amo Oye, por favor, señores Concéntanse Tenemos ya siete señores Que dicen Liliana Ahí estás tú en la mitad Pero Néstor está juicioso Estamos en la puerta Es lo que dice el país Una mujer que el país quiere Adora Una mujer que ama a su público Respetosa con el público Y por eso tiene la carrera que tiene Al igual que está en tantos lugares En Latinoamérica Pues es una de las grandes cantantes colombianas Paola Jara lanzando Cínico Su más reciente Sencillo de la producción musical Sí, señor Pues mil gracias De verdad Yo creo que Todas las mujeres de Colombia Estarán de felices Identificadas con esta mujer Que es divina Por fuera Con este talento Y con el cínico Con el sencillo Yo creo que sí Muchas A más si una le ha pasado No, a ustedes Yo, a Claudita También muchísimas gracias Y a todos los televidentes Pues un abracito Un besito muy grande De parte de Paola Bienvenida siempre Pero quédate ahí Porque les vamos a contar Que arranca rápidamente La restauración Señores de la Plaza de Bolívar Desde hace una semana Y hasta el 19 de julio Se lleva a cabo El trabajo de limpieza Y recuperación De la plaza Que es mítica Histórica Y a punto De referencia De turistas De Bogotá Ahí la estamos viendo Una plaza realmente Maravillosa Con unas construcciones Increíbles Y de verdad Como que el llamado Además, Joseph No solamente Está para que las personas Pues aprovechen Permitan esta restauración Sino para que la mantengan Porque está llena de grafitis De tantas manifestaciones Que llegan a la plaza Tenemos que recordar Que la mayoría De estas construcciones Están hechas en piedra Y realmente Recuperar la piedra Cuesta muchísimo trabajo Es muy difícil Debe hacerse Con ácidos especiales Porque es un material Que absorbe Que tiene capilaridad Y es complicado Así para que cada vez Que sale Está bien Protestar Decir que no estamos En la puerta Está bien Pero no por eso Tenemos que atacar El mobiliario urbano Y sobre todo El patrimonio histórico Y mientras las autoridades Restauran la escultura De Bolívar Por ejemplo Se exhibirá a los alrededores Imágenes alusivas A la revitalización Del centro histórico De la ciudad Así que ya saben La plaza de Bolívar Entra en restauración Así que paciencia Y lo más importante Una vez quede lista Vamos a cuidarla Especialmente Claudia De las marchas en Colombia Que son absolutamente Pues legítimas Claro Pero por favor No seamos agresivos Ni vándalos Con el patrimonio De todos los colombianos En este caso La plaza de Bolívar Muy bien Paola Jara Estás muy linda Bienvenida Ay gracias Joseph No a ustedes Muchísimas gracias Oye mira A esa cámara ¿Cuál es la cámara de Paola Jara? ¿La de Javier? La de Javi La de Javi Mándale un besito ahí A todos los colombianos De gente que nos ve hasta ahora En Colombia y Centroamérica Ay no Por favor además Tus redes sociales Ahí a esa cámara Bueno pueden seguir en el Twitter Que es arroba paola jara pj Instagram igual Facebook paola jara Y en Youtube Pues pueden encontrar videitos Fotos de todo Y un besito Señores Daniel Morales Nuestro productor Ya viene Está hiperventilando En el máster Murió El hombre Pero que por favor No te vayas Que ya viene para la foto Ay no Por favor Terminando la emisión A esta hora Que Colombia va Sigue uno en uno Colombia con Corea A esta hora Si 3 y 25 de la tarde En directo Miércoles Sigue ganando Ahí se están empatados Colombia y Corea Y pueden irse a penaltis Terminando la emisión Se va a quedar Paola Tomando fotos Con toda esta parrandada Amigos Que están allí Obviamente A ustedes Un abrazo grande Nos vemos el próximo viernes Señores Y pues Buencio mucho Hoy solo Yba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.